El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Fondo de Promoción Turística de Colombia y la Alcaldía Municipal de Chinchiná presentan La Ruta del Café Con el apoyo de La Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación de Caldas La Corporación para el Desarrollo de Caldas La Alcaldía de Manizales La Alcaldía de Palestina La Alcaldía de Villamaría Y la Mesa Intersectorial de Apoyo a la Ruta del Café La Alcaldía de Manizales Adeante los caminos por la sierra de Micaldas Son machetas sobre hombría Sobre carnes de barranca Mañorando mansas fugas De bueyes mulas sin calmas Ariescas coplas de arrieros Que amaron mozas y santas Ariescas coplas de arrieros Que amaron mozas y santas Sobre su robo verme conocida Algo de mi raza Tatuaron más herraduras Que el quijote de la mancha Aventaron sus orillas Ramas bondas y posadas Donde fue bestia no tujo El Sebastián de las Galasías Donde fue bestia no tujo El Sebastián de las Galasías Por los caminos caldenses Llegaron las esperanzas De caucanos y vallinos De polineses y paisas Que englavaron en Colombia A golpes de tiple y achiar Una mariposa verde Que le sirviera de mapa Una mariposa verde Que le sirviera de mapa Música Música Jardinero ya sin rosas Y montañero de casta Lleva en el alma Lleva en el alma recuerdos Como camino de caldas Que se aferran con cariño A la planicia de la falda Como caricias de adieros Que amaron mozas y santas Como caricias de adieros Que amaron mozas Y santas Y santas Y santas Y santas Un producto turístico comercial Que estructura el territorio formado Por los municipios de Chinchiná Palestina Villa María Y de Manizales Para organizar y poner En el mercado turístico Sus atractivos relacionados Con el cultivo del café Y las culturas desarrolladas A lo largo de años Sobre este territorio Y alrededor de este cultivo En un entorno natural Caracterizado por la sucesión De pisos climáticos Y suelos fértiles Producidos por los volcanes De la cordillera central colombiana En combinación con las nieves perpetuas Los ríos y quebradas Que ofrecen un marco geográfico peculiar Sobre el que la acción del hombre Y la naturaleza Ha conformado un paisaje De gran personalidad y belleza Recorridos turísticos Zonas centro-sur de Caldas Ruta del paisaje del café Ruta de los volcanes Alcauca Ruta de los termales Contexto espacial Paisaje cultural cafetero Elementos constitutivos Del producto Prestadores de servicios turísticos Recinto del pensamiento Café y turismo Hacienda Guayabal Hacienda Venecia Posada cafetera La Paz Posterías del café Operadores turísticos Ecosistemas Colombia 57 Carril Mágico Agencia de viajes Rosa de los vientos Fincas y haciendas cafeteras Hacienda La Paz Escobar Finca del Sinaí Alto de la mina Finca del descanso Alto de la mina Vereda Alto del naranjo Finca El Peñalar La Perla del café Otras empresas cafeteras Buen café Buen café Leofilizado de Colombia Happy Coffee Trilladora Cooperativa de caficultores de Manizales Trilladora La Selva Café Nogal y tostadora Café Chinchiná Compañía cafetera La Meseta S.A. Distagro EU Distagro EU Tiendas de café Juan Valdés café Aroma de café La Tierra del café Ambrosía Salón de café Cafetales el mejor café Centros de desarrollo Tecnológico de apoyo Fundación Manuel Mejía Zen y café Laboratorio de alimentos Universidad de Caldas Escuela Gastronómica y Turística Paisaje Cafetero Cena Regional Caldas Centro de preparación Recinto del pensamiento Universidad Católica de Manizales Ferias y eventos especializados Feria de Manizales Desfile Internacional del Café Semana Gourmet Manizales Feria Café y Cultura Chinchiná Fiestas de la Cultura Cafetera Chinchiná Otras instituciones y empresas de apoyo Chec, una empresa EPM Gremios y asociaciones participantes Cotelco Asotur As de Guías Asociación Turística en la Tierra del Café Cámara de Comercio de Manizales Cámara de Comercio de Chinchiná Junta de Acción Comunal Alto de la Mina Centro Poblado Rural Encadenamiento Productivo Centro Poblado Rural Alto del Naranjo Comité Departamental de Cafeteros de Caldas Planta Turística de Apoyo Finca La Acuarela Las Carolas Mirador Agro Turístico Colina del Sol La Campiña Finca El Corozo Hosterías del Café Café Turismo Hacienda Guayabal Chalet Europa Finca Hotel La Florida Rancho De Juana Finca La Milagrosa Hotel San Fernando Hotel Nuevo Sol Posada Cafetera La Paz Finca Siboney Palestino Cotel Centro de Convenciones Limitada Termales El Otoño Ecotel La Juanita Áticos Hotel Carretero Hotel Escorial Hotel Estelar Recinto del Pensamiento El Cable Y Las Colinas Instituciones de Apoyo Ministerio de Comercio Industria y Turismo Fondo de Promoción Turística Colombia Federación Nacional de Cafeteros de Colombia Gobernación de Caldas Corporación para el Desarrollo de Caldas Cámara de Comercio de Manizales Cámara de Comercio de Chinchiná Alcaldía de Manizales Alcaldía de Chinchiná Alcaldía de Palestina Alcaldía de Villamaría Cotelco Sena Regional Caldas Universidad Católica de Manizales Alcaldía de Cintho Alcaldía de Marca Ciudad de Marca Alcaldía de Nos L Performa Alcaldía de Marca Alcaldía de Junos Losumentos De la Iglesia Están las vacaciones Luz Losumentos Están las vacaciones Están las vacaciones Están las vacaciones Ya Que les vacaciones Están asistidos Gracias. Gracias. Gracias.